Algo tengo yo Algo tengo yo Algo Dios me dio Algo tengo yo Algo Dios me dio Cuando yo salgo por la madrugada Las nenas siempre me siguen detrás Te voy a rozar la vida Caramba que buena es Algo tengo yo Algo Dios me dio Algo tengo yo Algo Dios me dio Algo tengo yo Algo tengo yo Algo Dios me dio 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 Algo Dios me dio